En este vídeo vamos a explorar cuáles son los cuatro motivos más importantes por los cuales los empleados son infelices en su ambiente laboral. Mi nombre es Carlos, soy un psicólogo especializado en psicología positiva y espiritualidad, que trabaja además con herramientas de las artes escénicas para mejorar y facilitar el bienestar dentro de tu empresa, mejorando la calidad de vida de tus empleados, su salud mental, el clima y las relaciones entre los diferentes equipos de trabajo, y además transformar el clima laboral. Soy el fundador de PlainCamp y he fundado esta consultoría para ayudar a los departamentos de recursos humanos a transformar la cultura dentro de las empresas y a traer de nuevo la alegría y las emociones positivas dentro de tu entorno laboral. En este vídeo vamos a explorar los cuatro razones más importantes por las cuales los empleados son infelices en el entorno laboral y qué podemos hacer para solucionarlo. Vamos a empezar con el primero, que es la carga de trabajo. ¿Qué sucede? Que cuando nos sentimos sobreabrumados por tener muchas cosas que hacer, aparece el estrés. Y sobre todo cuando no hay la suficiente consciencia sobre cuáles son las tareas que cada persona tiene que hacer. Quizá tengas una persona dentro de tu equipo, dentro de tu plantilla, que sea muy responsable y que tome más carga de trabajo de la que son capaces de llevar a cabo. O quizá tengas otros que estén aprovechando de esa persona para darles su carga de trabajo. O quizá tengas un manager, un jefe que no es lo suficientemente consciente como para distribuir la carga de trabajo de una manera que sea realista. O que ponga quizá unos objetivos que estén demasiado idealistas y que no sean realistas con la realidad que hay en cada persona y sus capacidades. Con lo cual, ¿qué podemos hacer cuando la carga de trabajo es tan alta y tenemos altos índices de estrés y de ansiedad y no llegamos a las fechas límites? Pues por muy contraintuitivo que parezca, tenemos que trabajar menos. Tenemos que invertir más tiempo en llevar a cabo pausas activas. ¿Por qué? Porque las pausas activas nos van a permitir recuperar estas emociones más positivas. Es liberarnos cognitivamente y ser capaz de recargarnos. De recargar nuestra energía, nuestros recursos cognitivos, nuestra atención. Y así poder poner mucho más foco y poder ejecutar de una manera mucho más eficiente. Existe la posibilidad de entrar en un estado de flow en el que podemos ser muchísimo más productivos en una menor cantidad de tiempo. A día de hoy, los trabajadores que utilizan sus recursos cognitivos no tienen una ejecución que sea de 6-8 horas de manera continua. Hay picos a lo largo del día y a lo largo de la cantidad de ejecución y lo mucho que pueden entregar. Entonces, si los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a una pausa activa, lo que vamos a conseguir es que se recarguen de energía, tanto cognitiva como emocional, para poder afrontar ese tipo de tareas de una manera muchísimo más eficiente. Así que, irónicamente, si tienes mucho trabajo, entonces tienes que trabajar menos. Hay un dicho dentro del mundo de la espiritualidad que dice, si tienes tiempo, medita una hora. Si no tienes tiempo, medita dos. De manera similar, si tienes mucha carga de trabajo, invierte más tiempo en pausar de manera activa para que tu cuerpo, tu mente y tus emociones se recuperen. Bien, pasamos al segundo punto, el clima laboral. ¿Cuánto de la energía de cada empleado y de entre los equipos y de su eficiencia creéis que estamos perdiendo a causa de un clima laboral negativo? ¿Cuántos conflictos suceden por malos entendidos entre los empleados? ¿Cuántos conflictos suceden porque los managers no son capaces de transferir y de transmitir las diferentes tareas y responsabilidades de una manera clara? La manera de solucionar un clima laboral negativo que en tantas ocasiones está asociado a problemas relacionales, a problemas de comunicación, es un concepto que muchos de nosotros utilizamos. Es un anglicismo, son las soft skills. ¿Te imaginas que los diferentes equipos son capaces de comunicarse de manera positiva, de manera clara, de manera asertiva? ¿Te imaginas que los empleados tienen herramientas para ser capaces de solucionar sus conflictos de manera productiva y eficiente? ¿Te imaginas que tienen las herramientas para desescalar esos conflictos? ¿Te imaginas que a través de una comunicación más abierta, más honesta, más directa, una comunicación no violenta, las diferentes personas de los equipos van a ser capaces de comunicar sus necesidades y de escuchar las necesidades de los demás? ¿De negociar estas necesidades y llegar a un acuerdo común? Y estamos hablando de crear un clima en el que no hay conflicto. Pero ahora, ¿te imaginas que además se podría crear un clima donde las emociones son positivas? ¿Donde unas personas tienen el interés de las otras en mente cuando toman decisiones? ¿Te imaginas que el equipo de marketing piensa en el equipo de venta a la hora de desarrollar sus productos o la parte creativa? ¿Te imaginas que el equipo de venta piensa en los otros vendedores a la hora de incluir la información dentro de los CRM? ¿Te imaginas que el equipo de marketing de verdad escucha y entiende al equipo de desarrollo cuando están desarrollando un producto para que de verdad sean capaces de transmitir ese valor? Entonces, la inversión en soft skills, en habilidades sociales, lo que nos va a permitir es crear un clima de apoyo en vez de conflicto. Un clima donde no caben los egos que están intentando ponerse por encima de las demás personas, sino que entran las personas, los seres humanos, que van a relacionarse de manera positiva los unos con los otros. ¿Crees que pausas activas basadas en el juego cooperativo van a mejorar las habilidades sociales y las soft skills de tus empleados y lo que va a revertir en un mejor clima laboral? Porque cuando todos los factores son iguales, si un empleado tiene que ir a trabajar y va asqueado, y va desmotivado, ¿Cómo crees que va a afectar eso al alcance de los objetivos a lo largo del trimestre? Un clima laboral negativo es una garantía de que tu talento se vaya de la empresa. Así que si quieres evitar que eso suceda, empieza a invertir a partir de hoy en el desarrollo de las soft skills, tanto de tus empleados como del equipo ejecutivo. Pasamos al siguiente punto. El número 3, S, superior, los superiores, o mejor dicho todavía, los jefes. Una carga de trabajo que es asequible, un clima laboral positivo, pero una única persona, un jefe, que es difícil de tratar, que no ha desarrollado sus habilidades sociales, que no tiene una empatía emocional, que no se comunica de una manera asertiva, sino agresiva, puede conseguir que las mejores personas de tus equipos se vayan, que el mejor talento, las personas más preparadas digan, no, no me merece la pena estar aquí otro día más, no me merece la pena aguantar esto, no he llevado a cabo toda mi preparación, todo mi entrenamiento, todos mis estudios, toda mi experiencia, para estar aquí para que una única persona me amargue la vida. ¿Cuántas personas lloran? ¿Cuántas personas tienen que ir al baño a llorar y a descargarse emocionalmente porque una única persona, su jefe, eleva los niveles de ansiedad a lo largo del día? ¿Cuántas personas se llevan ese malestar a casa? ¿Cuántas personas repiten la conversación cuando están cenando con su familia? ¿O cuántas personas piensan en su jefe cuando están en la ducha por la mañana antes de irse a trabajar? ¿Cuántas personas tienen pesadillas con su jefe? Y hablo en primera persona porque yo también he estado en entornos laborales y he tenido que lidiar con mis superiores y me entraba la ansiedad de tener que coger el teléfono cuando llamaban. Entonces, para que esto no suceda, tenemos una solución que puede ser más o menos aceptable y bienvenida. Coaching. Son personas que, dependiendo del nivel de dificultad con la que tengamos que tratar y afrontar estas situaciones, muchas de estas personas necesitan sesiones individuales para desarrollar sus habilidades sociales. Y son sesiones individuales en las que se trabaja la empatía, se trabaja la inteligencia emocional, se trabaja la comunicación no violenta, porque si no, a veces es tan complicado las intervenciones que no funcionan otras cosas. Es como sentarse y empezar a trabajar en desarrollar la conciencia social de esa persona. Y mucho más avanzado sería que esa persona vaya a terapia y consiga encontrar cuál es el origen de su manera de funcionar, de su manera de relacionarse y por qué ha llegado hasta ahí. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que haya desarrollado? ¿Cuáles son las experiencias que le han llevado a desarrollar esos mecanismos de defensa para acabar en una situación en la que tiene, en ocasiones, intenciones negativas, hace otra persona? Si no estamos asumiendo que todo lo que hace, lo hace de manera inconsciente, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, este tipo de personas necesitan intervenciones mucho más directas y mucho más profundas. Y el punto número cuatro, el salario, el dinero. Mucha carga de trabajo, un clima negativo, un jefe inaguantable. Si el dinero es muy alto, hay personas que se van a quedar ahí, hasta que el dinero no importe. ¿Por qué el dinero importa más cuando hay menos? Hay un estudio en psicología de la felicidad, en psicología positiva, que lo explica muy claramente. A muy poco dinero, cualquier incremento impacta en la evolución de la felicidad. La gráfica sería algo como esto. A poco incremento... Cuando hay muy poco dinero, un incremento de dinero aumenta en gran medida la felicidad. Cuanto más dinero hay, el aumento de felicidad se va reduciendo. Por ejemplo, si una persona no tiene nada de dinero, tiene 100 euros, y empieza a ganar un sueldo de 1.000 euros al mes, va a tener 1.000 cada mes. Ese incremento es de 100 a 1.000, es mucho. Si una persona tiene 1.000 y empieza a ganar 5.000, el aumento va a ser alto también. Pero quizá no tanto, desde el 100 hasta el 1.000, pero de 1.000 a 5.000. Pero si una persona tiene 5.000 y empieza a ganar 10.000, va a haber mayor aumento, pero va a ser inferior de 1.000 a 5.000. Pero si una persona gana 100.000 al mes y empieza a ganar 200.000, ya no hay impacto en su bienestar, porque su calidad de vida ya no es diferente. Llega a un punto en el que mayores cantidades de dinero no te van a traer mayor felicidad. Y cada persona tiene sus propios números, sus propias bases, sus propios umbrales. A lo que me refiero es que el dinero sí es importante hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que si en tu empresa, por ejemplo, estáis ajustados a nivel de dinero, a nivel de cómo distribuimos los salarios? ¿Cómo podemos hacer que el dinero tenga un poco menos de impacto si eso es una limitación dentro de tu empresa y no le puedes subir el sueldo a todos los empleados? Pues, de manera muy sencilla, invirtiendo en el bienestar. Porque cuando inviertes en el bienestar, el dinero pasa a tener un menor impacto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el dinero para ser felices. Cuando operamos desde la verdad de que vamos a estar vivos una sola vez, vamos a tener una experiencia, y nuestro objetivo dentro de esta experiencia es evitar el sufrimiento e incrementar las emociones positivas, cuanto más invirtamos en promover las emociones positivas y disminuir el sufrimiento dentro del entorno laboral, va a ser mucho más sencillo que los trabajadores consideren el salario como un factor menor dentro de su felicidad o dentro de su infelicidad. Así que invertir en bienestar ahorra muchísimo dinero a la empresa, porque cuanto más bienestar, menor valor le van a dar los empleados al dinero, porque no se van a querer ir a otra empresa aunque les paguen más. Si el clima laboral es bueno, si la carga de trabajo es razonable y si la relación con sus superiores es buena, el salario tiene menos impacto. Así que podemos invertir mucho más en bienestar consiguiendo que todos estos factores sean mucho mejores, estén más equilibrados y por lo tanto puedas ahorrar en salarios. Y si no, pregúntate, ¿un equipo de ventas vende más cuando son felices o vende más cuando están de burnout? Entonces, incluso invertir en bienestar te va a traer muchísimo más dinero, muchísimo más ingresos a tu empresa, lo que va a mejorar que puedas invertir más en entrenamiento para soft skills, que puedas invertir en facilitación de pausas activas y que el equipo ejecutivo pueda acceder a entrenamiento y a coaching. Así que estos han sido los cuatro elementos que influyen en la infelicidad, el por qué tus trabajadores o parte de tu plantilla es infeliz y qué es lo que puedes hacer para reducir esa infelicidad. Muchas gracias y si te interesa conocer más sobre lo que estamos haciendo en PlayingCamp, puedes ir a nuestra página, playingcamp.com, donde vas a ver los diferentes tipos de intervenciones. Nos vemos en el próximo vídeo.